Rafael Ramírez está haciendo requete bien pendejo porque no quiere contarlos porque son chistes bien mamalones. Es que no es mi pinche estilo. No vale madre, cabrón. Si no es tu programa, es el programa de ellos, güey. Entiéndelo en tu pinche cabeza, pendeja. O sea, no te gusta. Pues haz una mañanera, cabrón. Donde no digas nada. No dice nada, hijo de su puta madre, güey. Pinche viejo de mierda. Perdón, perdón, perdón. Perdón, perdón.